Hola niños, soy Kukin. Hola, hoy estoy muy nervioso, sí, porque hoy es el día de la madre y todavía no le he dado el regalo a la mía. Le he hecho aquí una manualidad, la he metido aquí en esta caja. Ay, a ver si le gusta porque me he pasado ayer toda la tarde haciéndolo, pensando en ella. Ay, seguro que le encanta. Y también he hecho este dibujo, mirad, este dibujo, a que me ha quedado chuli. Y he puesto ahí, para la mejor mamá del mundo, te quiero. Sí, oh, yo quiero mucho a mi mami, como vosotros, a la vuestra, que sí. Ay, es que las mamás, ay, qué buenas son. Uy, además, tienen un trabajo tan difícil. Uy, ¿sabéis, sabéis que cuando nacemos y ya se van del hospital las mamás con los bebés, pues se van así, así. Sin nada, sin libro de instrucciones ni nada. Y al principio, oh, les da un miedo. Ay, les da un miedo terrible porque ellas no saben ser mamás. Nunca han ido a la escuela de mamás. No existe la escuela de mamás, ¿no? Y entonces les da mucho miedo no saber cuidar de su bebé, pero, ay, no hay que preocuparse. Porque enseguida se dan cuenta de que ellas son unas mamás perfectas, sí, perfectas para cuidar de su bebé y que lo van a hacer muy bien. Sí, oh, el ser mamá es un trabajo dificilísimo. Y además es todo el rato, ¿eh? Es todo el rato, de todos los minutos, de todas las horas, de todos los días, de todas las semanas, de todos los años, de toda la vida. Sí, ¿a que es una barbaridad? Sí, las mamás no se jubilan. Son mamás siempre, siempre, para toda la vida. ¿A que vosotros no habéis llamado a mamá un día? Así, por ejemplo, por la tarde. ¡Mamá, mamá! Y viene mamá y dice, lo siento, hoy es miércoles. Los miércoles no trabajo de mamá. ¿A que no? Ay, sería la bonda, ¿verdad? No, 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 que va. Las mamás siempre están ahí para sus hijos, siempre, siempre están para besarlas y para todos. Sí, 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 qué suerte. Oye, oye, niños, si hay algún cuquín por aquí que no está hoy con su mamá, que no se ponga triste. No, 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 que aunque estéis lejos hoy, se pueden hacer muchas cosas. Se le puede llamar por teléfono y verla por el teléfono y hablar con ella. Y, uy, aunque no le podamos dar hoy los regalitos, se lo podemos mandar por una foto. O si no nos ha dado tiempo a hacer ninguno, le podemos decir cuánto la queremos. O a lo mejor se puede hacer un poema o una canción para mamá. Esas cosas les encantan a las mamis. Y, oye, si hay algún cuquín por aquí que no tiene mamá, por lo que sea, tampoco se preocupe. No, 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 no pasa nada. No pasa nada, cuquín. No, porque seguro, piensa bien, piensa bien, seguro que hay alguien ahí cerca de ti que está haciendo el trabajo de una mamá. ¿A que sí? Hay una abuela o un papá o una tía o alguien, alguien, siempre hay alguien por ahí que hace el trabajo de una mamá. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que hay alguien por ahí que te cuida mucho y que te quiere un montón? Ah, pues, pues hazle ese dibujo para esa persona. Claro, claro, hoy es el día de las mamás y de las que hacen el trabajo de las mamás, sí, sí. Oye, me voy a ir a darle esto a la mía, eh. Cuquines, que paséis un buen día, sí. Y las mamás también. Hasta mañana. Oye, me voy a ir a darle esto a la mía, eh.